Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Aquellos que deseen que el corazón de Alil se ablande ahora, estoy esperando su apoyo de mil me gusta. Gulan quiere hablar con Alil. Ha aprendido todo. Alil, Te no es un fisioterapeuta. Dice que puedo decidir que es lo mejor para ti. Gulan, ¿no se trata de Zeynep? De hecho, si alguien más lo hubiera encontrado, su médico dice que no sería un problema. Alil repite las palabras de Songul como un loro. Zeynep no es bueno para ti. Zeynep no puede entender que hizo mal. Mientras habla con Selma, le pregunta, ¿soy una mala persona? Selma dice que hagas lo que hagas, ellos ven lo que quieren ver. Él dice que tu conciencia sea tu única guía. Por otro lado, Gulan ahora empieza a caminar. Para Alil, es muy valioso verla sonreír. Alil quiere que el amigo de Zeynep continúe el tratamiento. También dirá, quiero que cuides de mi hermana de ahora en adelante. Esto será suficiente para volver loco a Songul. Él viene a Alil. Querías que esa serpiente continuara el tratamiento de Gulan, ¿verdad? Alil golpea la mesa con la mano y grita. Eren se encuentra con Alil. Le dice que todavía no hemos encontrado un ingeniero agrónomo como queremos. Mientras tanto, rocía el perfume que hizo Zeynep y aspira su aroma. También tiene a Zeynep en mente. Le dice a Eren que Zeynep será la ingeniera agrícola y que plantará lavanda en los campos. Zeynep estaba muy contenta con lo que escuchó. La felicidad en su rostro se convierte en la tristeza de Songul. Songul nota la cercanía de Alil con Zeynep. No queda ningún rastro de ira en su rostro. Él está seguro ahora. Alil dice que está literalmente enamorado de esta chica. Querrá poner fin a esto. Songul va a la habitación de Alil. Llama a Zeynep. Cuando Zeynep entra a la habitación, Songul la insulta severamente. Lo acusa de inmoralidad. Zeynep dice que no merece estas palabras. Sin embargo, Songul no tiene intención de permanecer en silencio. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.